invitando a toda la gente que se venga aquí a la carpa de Energizer porque ya hoy tenemos bastantes regalos para todos ustedes ya les dije todo lo que tenemos platos, vasos, alcancías, gorras playeras en la selección playeras en Energizer plumas, juegos para los niños todo esto cortesía a tus amigos de Energizer energía para que sigas sigas y sigas y sigas y sigas así como mi comadre que viene con toda la pila que viene con hijo que ves aquí pero bueno, usa pilas en Energizer y ponte bien pilas el día de hoy porque tenemos ofertas, regalos para todos ustedes así que bienvenida a toda la gente aquí a tu tienda Soliana San Nicolás recado lo que va a estar abierta a las 24 horas ya llevamos varias semanas así abiertas 24 horas si te quieres venir en la madrugada a comprar tus pilas, pues bueno te vienes en la madrugada así es 24 horas que está aquí la tienda Soliana